¡Pero cómo están! Y pues, así como lo dice el título, hoy vamos a hablar acerca de los 5 mejores productos que me sacaron de un apuro. Hay muchos productos y hay muchas cosas que les pueden ayudar, pero estos fueron los que mejor me echaron la manita en esos tiempos de crisis y desesperación. Así que sin más preámbulo, vámonos con los productos que te van a sacar de la apuración. Y el primer producto que realmente como me sacó de una apuración fueron los nuggets con gel. Para ser honesta, a mí no me fascinan los nuggets y a mis hijos no les gustan los nuggets. O sea, los nuggets y mis hijos como que no se llevan muy bien. Sin embargo, tengo que decirlo, los únicos nuggets que yo he visto que son como buenos, o sea, que sí nos han gustado, a mí también me han gustado, son específicamente los nuggets de dinosaurio. Y la ventaja que tienes con esto, pues es que son congelados. A mí me han sacado de muchísimos apuros, pues número uno, porque no sé qué tiene el hecho de que la forma sea de dinosaurio, pero estas grietas hacen que el nugget sepa muy rico. O sea, este es el único nugget que a mí me gusta. Y el hecho de que sean nuggets congelados a mí me han sacado de muchísimos apuros, porque muchas veces, por ejemplo, tengo algún problema, me gana, y en ese momento tengo que dar de comer, porque la niña entra a la escuela a las 3 de la tarde. Tengo que tener así como que los tiempos casi, casi contados. Y entonces llega un momento en que de pura desesperación saco los nuggets del congelador, o sea, ahí los tienes guardados, los pones en el sartén, y simplemente es cosa de unos 10 minutos a lo mucho que los nuggets ya están, no se tienen que descongelar. Nunca los he hecho en microondas, pero me imagino que en microondas también quedan bien. A nosotros nos gustan más como al sartencito. Y te sacan de una apuración también cuando te sobra comida, ¿no? A veces haces arroz o a veces haces espagueti y te sobro. Ya no tienes, o sea, ya dices, estoy apretadona, sacas los nuggets del congelador y con eso complementas. Entonces, este es uno de mis productos ganadores que les recomiendo por si quieren aplicar esta cuestión del plan B. Siempre les recomiendo que tengan un plan B para evitar contingencias y emergencias. El segundo producto que me sacó de muchísimos apuros es, sin lugar a dudas, la verdura congelada. Bueno, pues yo aquí tengo la verdura congelada. Esta es una bolsa que compran en el súper. Y si se les hace como que no les gusta la verdura congelada, a lo mejor pueden ustedes fabricar su propia verdura congelada. Yo personalmente no soy muy adepta. Yo no soy muy fan de la verdura enlatada. Siento que la verdura enlatada, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, la verdura congelada sí he visto que puede lograr un resultado lo más aproximado a un platillo casero bonito y sobre todo natural. Yo, por ejemplo, utilizo la verdura congelada cuando hago arroz. Ahorita con lo que estamos viviendo, pues no podemos salir. Entonces, o decides entre hacer un arroz solito o ponerle verdura. Entonces, ahí es cuando la verdura congelada me ha ayudado. No tienen una idea. Simplemente agarras la verdura congelada y se la pones al arroz. Eso ha sido donde más lo he utilizado en arroz. O si estás haciendo una sopa de pasta, a lo mejor una sopa instantánea, le quieres agregar, le puedes agregar verdura congelada. Ahora, si no te fascina la idea de comprar verdura congelada, también existe la manera de hacerla en tu casa. Yo simplemente lo que hago es, cuando tienes alguna zanahoria o algún chayote, por ejemplo, que te sobra, nada más es cosa de que lo cortes en cuadritos y lo pongas a hervir 5 minutos. Vamos a hacer algo que se le llama precocido. O sea, los vamos a precocer nada más 5 minutos. Y ya después de 5 minutos los pones en tu bolsita o en tu topercito, esperas que se enfríen y los metes a congelar. Yo por acá tengo mi propia verdura congelada así mía. Cuando me sobra alguna zanahoria, digo, ya no voy a utilizarla, simplemente la pongo a precocer y ya tienes tu verdura congelada. Es algo que te va a sacar del apuro cuando no quieres ni salir a la tienda, te quedaste corta, lo que tú quieras. Esto te va a sacar del apuro. Dice a la verdura congelada. El tercer producto que me super sacó de un apuro fueron los waffles congelados. A grandes rasgos, en el super venden waffles congelados. ¿Por qué me sacó? O sea, ya sé que muchos van a decir, ¡qué asco! Pero acuérdense que esto es salir del apuro. A mí los waffles congelados me sacaron de muchísimos apuros porque pues hay veces que es sábado y yo no quiero cocinar en sábado. Hay veces que mis niños desean así un waffle y yo pese a que me fascina cocinar, hay veces que en sábado o sobre todo en domingo, si el sábado estuvo locochón a la noche, pues hoy en domingo no me quiero parar a hacer waffles. Los amo, pero no me voy a parar a hacer waffles. Entonces, estos waffles fueron mi salvación. Son los waffles que ya vienen preparados, vienen congelados y lo que me gusta es que estos nada más los sacan de la bolsa, se meten al tostador y quedan crujientes, no quedan fríos. Sabe como recién hecho. Esto fue, pues es comprado. Esto es comprado, pero yo en otras ocasiones, hay veces que mis manitas ladronas me piden hot cakes. Entonces, si ya me voy a poner a preparar hot cakes, yo lo que hago es que hago de tajo toda la bolsa de hot cakes, les doy sus hot cakes y los que sobran también los meto a congelar. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, yo sé que la alimentación de un desayuno debe de ser balanceada, no estoy negando por ningún motivo eso, pero a veces las emergencias pasan, a veces los niños necesitan desayunar y no hay tiempo. Entonces, este tipo de cosas te pueden sacar del paso. O sea, es para salir del paso, como para salir de la emergencia y no estar así como, pues que no desayune el niño. Así que, si no quieres gastar en waffles comprados, porque si salen más caros, yo te recomiendo que hagas los tuyos y los metas a congelar. Ese consejo te doy porque tu amiga Marisol Pink soy. Otro producto que, sin lugar a dudas, ha sido el ganador, no solo en este año, yo esto lo llevo ocupando. Todo lo que les estoy diciendo lo llevo ocupando. De toda la vida han sido productos que me sacan del apuro. Sin lugar a dudas, este producto es... Giotza congelada. ¿A qué me refiero con la giotza congelada? Pues la giotza congelada son estos como dumplings. Son dumplings que ya vienen preparados y vienen congelados. Si pudieron comprarlo, yo se los recomiendo. Porque a mí a veces me sucede que una eventualidad, como puede ser que mis hijos tengan piojos, me puede quitar absolutamente toda la mañana y de repente estoy resolviendo un problema, como pueden ser los piojos, como puede ser el transporte que el coche nos sirve, como puede ser que cerraron el metro, entonces ese tipo de eventualidades te pueden quitar absolutamente todo, toda la mañana. Entonces este tipo de cosas te pueden servir para rapidito así sales del paso. Me voy a regresar tantitito nomás a lo de la verdura, ¿no? Yo por acá tengo esta verdura que se llama verdura en wok. Es como brócoli, zanahoria y todo como tipo oriental. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que yo al poner esta verdura, que es congelada, si tengo una eventualidad como esa, simplemente ya no pude ir a comprar el pollo, ya no pude guisar, entonces saco los gyozas y los gyozas igual del congelador al sartén, ¿no? Entonces los haces, los fríes como se hace el gyoza normal y en cuestión de 10 minutos tienes ya un platillo. Yo por ejemplo lo que hago es el gyoza y le agrego las verduras salteadas, las verduras que vienen como tipo wok y ya con eso puedo salir del paso. Ya tengo de comer una comida completa porque tengo la pasta del gyoza, tengo la proteína que es el relleno del gyoza y tengo las verduras salteadas. Nada más les pongo un poco de soya, un poco de aceite de ajonjoli y con eso tengo ya una comida de emergencia, por así decirlo. Yo sé que lo mejor es cocinar casero y yo cocino casero, pero a veces surgen problemas. Entonces esto es tu plan B. Si tú en tu vida has tenido una eventualidad y si siempre has logrado cocinar sin utilizar estos recursos, escríbenos y te vamos a componer un corrido. Otro de los productos que sin duda es un ganador que este sí te recomiendo que lo tengas, debes de tenerlo, no debe de faltar en tu despensa, es la salsa de tomate y aquí mismo lo voy a decir el caldillo de jitomate que son dos cosas distintas, pero parecidas. No puedo enseñar las marcas. Yo por acá tengo esta, esta salsa de tomate, ahí dice que es orgánica y toda la cosa y por acá tengo este, este es caldillo de jitomate. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La salsa de tomate te va a sacar de un súper apuro. Obviamente yo te recomendaría que en tu despensa siempre tuvieras pasta. No soy muy fan de la pasta, yo solamente como pasta cuando es fiesta, pero tenla. Si tienes invitados, bueno, que ahorita no hay invitados, pero si tuvieras una emergencia, sobre todo de tiempo, que dices, no sé qué cocinar, o se te olvidó, o lo que tú quieras, la salsa de tomate te va a ayudar, por ejemplo, cuando hagas una pasta, puedes hacer una pasta y nada más le echas la salsa de tomate, le pones crema y ya con eso tienes una pasta sabrosa. Ya a partir de ahí, pues ya le puedes añadir a lo mejor un poquito de carne y todo. O sea, realmente con la salsa de tomate puedes sacar un montón de cosas. Y el caldillo de jitomate yo creo que me ayuda más, o sea, mucho más que la salsa de tomate porque yo regularmente hago mis sopitas de pasta pues con su jitomatito, que su cebollita, que su ajorro, pero muchas veces no tengo planeado hacer sopa y por alguna extraña razón digo, ay no, pues les voy a hacer una sopilla ahí como para complementar. Entonces te das cuenta que no tienes jitomate. Entonces aquí es cuando entra tu salvación o como que dices, es una emergencia, yo sé que regularmente lo mejor es hacerlo con natural, lo recomiendo ampliamente, pero si tienes una emergencia de este tipo que dices, ay no, no tengo, pues utilizas tu caldillo de jitomate. También lo he utilizado hasta para arroz, que hay veces que dices, pues vamos a hacer un arrocillo ahí para complementarle, pues utilizas el caldillo de jitomate, te va a sacar de muchos apuros. Así que yo te recomendaría que tuvieras ambas, ambas dos. Y ya para terminar, bueno, ya fueron cinco productos, pero ya para terminar te voy a dar un tip, este es un tip así como, como de cachirul. A mí me pasa mucho que mis hijos comen plátanos como si fueran changos. Yo no sé, hay veces que tienen ganas y hay veces que no tienen ganas, pero en fin, yo creo que todos hemos pasado por esto de tengo plátanos de sobra y los plátanos se me están ennegreciendo. Yo tengo un video para que hagan un panqué de plátanos maduros, que es una manera de aprovechar los plátanos. Sin embargo, ahí les va mi recomendación. Yo cuando tengo plátanos de sobra que ya se están haciendo feos, yo los congelo. Aquí tengo, esta es una muestra, estos son plátanos dominicos que están sin la cáscara y están congelados. los meto en un plastiquito y los meto a congelar. Se ven bien feos, yo sé que se ven bien feos, pero después lo que hago con esto es que ya que están congelados, los sacas, alguna buena mañana, que tengas antojo de un licuadín y te haces tu licuado de plátano. Por el hecho de que estos plátanos estén tan maduros, no sé qué es lo que sucede, pero el licuado de plátano madurado y congelado hace que sepa el licuado súper rico. El plátano sabe como intenso y aparte, pues el hecho de que el plátano esté congelado hace que tu licuado tenga este tono como amalteada. Obviamente, pues le echas su vainillita, que es su azuquita y todo, lo dejas todo coqueto y sabe delicioso y a los niños les encanta. Así que, ese consejo te doy porque tu amiga Marisol Pink soy. Bueno, pues espero de todo corazón que les hayan gustado y sobre todo que les sirvan mucho estos consejos, son consejos para iniciar el año con todo y el único objetivo de hacer este video es que ustedes puedan prevenir, que les pueda servir para atender emergencias. En este año que comienza, yo sé que podemos hacer muchísimas cosas para que nos vaya bien, pero una de esas cosas es atender la zona de la prevención de las emergencias. ¡Pero ahora sí! ¡Ha llegado la hora esperada! ¡La hora planificada! ¡La hora preparada! ¡La hora anticipada! ¡Ha llegado la hora de los saludations del amor! Y el primer saludation del amor es para Salvador y para Fátima Sofía Rendón, a quienes les mando un besorro. Ellos son sobrinos de nuestra queridísima Celia que quiere que le mandemos saludos a sus sobrinitos, así que también te mandamos un saludo a ti Celia que todos aquí te queremos. A ti y a tus romeros. Un saludo muy fuerte también para Marta Lucía Contreras que quiere también su saludation del amor así que te mandamos un saludation y un besorro. Y finalmente un saludo muy fuerte, muy jocoso para Andrea Torres. Andrea me dice que en los eventos pasados de Navidad, Año Nuevo, se dispuso a hacer junto con su novio la ensalada navideña, esta ensalada de zanahoria que no tiene abuela. Yo ya quiero que sea Navidad otra vez para retacarme. Así que le mando un besorro a Andrea y a su novio Hernán que confiaron, confiaron en esta receta y al parecer triunfaron. Así que los quiero. Y claro, claro, claro que por supuesto que ninguno de ellos me mandó un chistarrín. Ay, doctor, es que fíjese que le traigo a revisar a mi chamaco. Es que mi chamaco el problema que tiene es que no sabe pronunciar la letra R. No, 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 no se preocupe, señora, no se preocupe. Vamos a revisar al chamaco. A ver, mi chiquito, cuídense, cuídense que te llevo en eso, ¿eh? ¿Cómo es eso de que no, no sabe pronunciar la R, mi amor? A ver, chiquitín, ¿cómo te llamas? PEDO. Ay, sí, así de que lo llame. Es que lo quiero corregir. Ay, qué vergüenza, doctor. Me da mucha vergüenza. Le voy a poner otro nombre. Ahora, en vez de llamarse Pedro, le voy a poner cacas. Me llamo Pedro. Espero de todo corazón que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pueden darle click al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse para que los videos le lleguen hasta la deliciosa y apuradosa comodidad de su hogar. Yo soy Marisol, ven. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y nos vemos a la próxima con otro video más. Noticias de L colega. en la Chuva no 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 o